Chicos, tenéis el tercer episodio de OneBlockTrollardi en la página de Gamestri, tenéis el vídeo exclusivo en la descripción. Rápido, suscríbete ahora mismo y deja tu like, o si no el dinosaurio se comerá, trolero, rápido, corre, suscríbete. Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy TrolleroTotos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y hoy nos encontramos con Jaiuski, mi mejor Amiguski. Amiguski, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi islote. Pues muy bien chaval, aquí estamos de vuelta en Minecraft. Minecraft, y es que hemos aparecido en este islote con unos barcos también puestos y aquí una villa, una villa maravilla. ¿Por dónde se entra la villa? Pues yo estoy viendo aquí un camino, estoy viendo un caminito bastante fino. Así que vamos a ver si hay... ¿Pan? ¿Dónde? Yo no lo he visto. ¿Pan? Aquí, uy, qué escondido. Oye, está anocheciendo, muchísimo cuidado. Así que hay que ver... Hay un cofre. Hay un cofre. ¿Qué nos tendrá? No, vacío. He escuchado cómo lo has abierto y probablemente has pillado el libro que había adentro. Está vacío, no hay nada. No, nada, lo tienes ahí, mira. A ver, a ver, a ver, a ver, muéstramelo, a ver. No tengo nada. Si lo tienes, a ver, a ver, el libro, a verlo. ¿Qué? ¿A qué molesta? No, no, tú no puedes decir eso porque siempre lo has hecho tú. ¡Ay, ay! Aquí quedo. Te lo he restricado. Voy a hacerme el pan primero. Primero el pan. Primero lo importante. Claro, luego ya el libro. ¿Qué dices el libro? Qué buena toma, ¿eh? Con el atardecer. Espérate, le quito este hierbajo. Ahí está. Mira, 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 te hago zoom. Dale, dale, dale. Lelo. Rápido, antes de que se haga de noche. Necesito que creéis el arma definitiva contra las bandas de zombies. Os he dejado todos los materiales repartidos por la villa. Cuando los tengáis, todos id al pozo para ver el crafteo. Va a ser la noche movidita. ¡Salvad, Minecraftia! Atentamente, el lorito. Seguro que no ponía Minecraftia. Es verdad que no. ¡Qué pesado es! Ok, entonces hay que buscar los materiales por la villa, tío. ¿Qué materiales aquí? ¡Hola! No, aquí no hay nada. ¡Hola! ¡Hay un libro! ¡Hola! ¡Hay un libro! O sea, un libro. ¡Qué pesado con el libro soy, eh! No hay nada en el libro, eh. Hay un... Iba a pillarlo. Toma, te lo tengo. Iba a pillarlo. ¿Puedes dármelo? Te lo damos, te lo tiras. ¡Oye! Lo ha gastado. Lo ha gastado, chicos. A ver, hay más cosas. Aquí no hay nada. No hay nada. Por aquí. ¡Hola! Aquí hay un libro. O sea, aunque pesado soy. No hay nada. ¡Te voy a pegar un tiro al final, eh! Aquí qué... Oye, estás bien tonto, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a la iglesia! ¡Ojo! ¡Ojo rápido antes de que venga el tontín este! ¡Mira! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sí, lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¿Qué es esto? Toma, te lo voy a tirar. Toma, ¿dónde estás? Vale, tíramelo, tíramelo. Mira. Ahí, por la... Toma. Pilla eso. ¡Ah, muchas gracias! Ah, ya has encontrado algo... ¡Uy, qué tonto me he dado! ¿Has encontrado algo más? Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Nada! ¡Quítate! ¡Eh, otro cofre! Ahí has estado, creo, ya, eh. Ahí has estado ya, creo, eh. Creo que ya has estado ahí. Vale, pues nada. ¡No queda nada, tolero! No queda... Pues nada, tolero. Creo que hemos terminado. La verdad que no hay mucho más, eh. ¿Qué me miras? Terminamos los dos. ¿Ya no hay nada más? ¿Vale? Pues no lo sé. ¡Eso va! Pensaba que iba a ser como mucha más caída, la verdad. Sí, la verdad que ha sido todo bastante... Lamentable. ¡Hola! ¡Mira! ¡Me puedo transformar un guerrero Jedi! ¿Hola? ¿Esto? A ver, mira, me lo pongo. ¿Yedai o un ranger? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Creo que es la primera vez que me queda bien... A ver, aquí. Este es... Mira, este es el crafteo. A ver, hay que hacer... A ver, espérate. Espérate, un momento. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a llevar este y voy a dejar este. Vale, lo voy a memorizar. Vale, ya... Bueno, voy a poner así y así lo veo. Vale, esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. ¡Lo tengo! ¡Oh, los lanzallamas! ¿Qué es esto? ¡Es un lanzallamas! Pero no va... Ah, mira, aquí hay... Esto es para ver... Hay que recargar, ¿no? Entiendo. ¿Cómo se carga esto? Vale, a ver, entonces... Ah, mira, aquí. Y ahora, a ver, recargo. ¡Oh, ahora sí! ¡No! ¡Ah! ¡Quema, quema, 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 quema! Perdón, perdón, perdón. ¿Tú eres el esbo? Pero sí, subí muy rápido. Uy, vos. Es que, claro, este traje da un poquito de... ¡Uy, qué buena arma! Un lanzallamas. En mi vida había imagen... ¿Y esto se sale por aquí? Hola. Sí. Supongo que sí, ¿no? Hola. Ahora hay que romper. Hola. Romper, romper, romper. ¡Eh! Ah, pero si salimos por la... Hoy... Pues por aquí hemos venido. ¡Fíjate! Mira, si hemos entrado por aquí. ¡Ja! ¡Qué curioso, eh! Vale. Eh... ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hay que hacer? ¡Lorito! ¿Para qué quieres este arma? ¿Qué hay que hacer? Eh... Voy a toda velocidad. Tengo un lanzallamas. ¿Lo uso contra este? ¿O qué? Yo creo que hay que esperar, Troya, a que se haga de noche completamente. Porque ahora mismo el sol está bajando. Cada vez se hace más de noche. Cada vez se hace más. Muchísimo cuidado. ¡Qué bonita puesta de sol tiene esta villa, la verdad! Unos momentos después... ¡Vale, vale! Mira, el sol ya está a puntísimo de desaparecer. ¡Ya ni se ve! ¡Es verdad, es verdad! Creo que ya es de noche... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Ah! ¡A tomar billetos! ¿Qué es eso? ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Morid! ¡Morid! ¡De locos! ¡Morid! ¡Uf! ¡Ostras! Eh... Cuidado, no gastes toda la munición, tronero. ¡Oh! ¡Que viene, que viene! ¡Vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me quemes a mí! ¡Ni a mí, tú tampoco! ¡Pero bueno, pero por qué vienen tantos bichos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Dios, el lanzallamas es la leche, eh! ¡Muere! 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 ¡Hala, hala! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero bueno! ¡Fuera, fuera! ¡Uy, va! ¡Pero no te he quemado! ¡Eh, no! ¡Pero no me quemes a mí! ¡Ha sido sin querer! ¡Morid! ¡Uy, uy, va! ¡Pero no me quemes a mí! ¡Morid! ¡Eh! Tengo que recargar, tengo que recargar, tengo que recargar ¡Que me ha matado! ¡Vale, vale! ¡Ya vuelvo, ya vuelvo! ¡Cuidado, creeper! ¡Cuidado, creeper! ¡Qué manera de morir! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Fuera, fuera, fuera! Vale, espero... El lorito, no sé cuántísimos zombies vendrán Habrá que esperar a que se haga de día, ¿no? Cada vez queda menos ¡Pero bueno, pero cuantísimo bicho! ¡Pero queda... ¡No, me quemes a mí! ¡Perdón, perdón! Es que no sé apuntar con esto ¡Vale, fuera! ¡Muere, muere, muere! ¡Apúntele bien! Oye, he visto aquí una cosa ¿Esto qué es? ¡Hardy, mira! ¡Los cascos! ¡Hay aquí cascos! ¡Voy, voy, 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 voy! Que faltaba el casco Ahora lo tengo puesto ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, que tú mueres! ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eh, que va de diamante este tío! ¡Vale, recarga, recarga, recarga! ¡Vamos! Me pongo el casco, perfecto ¡Vale, vale! ¡Tú también, muerde! ¡Es que hay unos bichos que vienen con una pistola y un arma, tío! ¡Tú nos vienen muchísimos zombies! ¡Mira eso! ¡Ay, me quemo! ¡Vale, vale, fuera! ¡Eh, mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Tiene una escupeta! ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Ha tenido, solo tenía un... ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, el lanzallamas creo que es uno de mis armas favoritas! ¡Me acaba de matar una oveja! ¡Lo he visto en primera... ¡Eh, ha sido totalmente sin querer! ¡Vale, vale! ¡Fuera, fuera! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, un montón! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Recargo, recargo! ¡Mira que hay un montón más! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Dios! ¡Fuera! ¡Pero cuando se acaba! ¡Que se haga de día ya, por favor! ¡Vaya, tú puedes con ello, Toledo! ¡Tú puedes! ¡Ya está, ya está! Creo que estos están... ¡Fuera! ¡Vale! ¡Aquí hay muchos! ¡Aquí hay muchísimas! Es que cada vez... ¡Ay! ¡Qué tiro más pegado! Cada vez que cae un trueno de esos, vienen más bichos, ¿eh? ¡Puff! ¿Pero por qué? ¡Míralo! ¡Mira, mira, mira, mira! Cada vez que he tirado un trueno, caen más bichos. No lo entiendo. ¿Qué dices? ¡Qué maldición es esta! ¡A por ellos, a por ellos! ¡Ven aquí! ¡Pues no lo sé, Toledo, pero ten cuidado! ¡A por ellos! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡A por ellos! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Uf! ¡Pero que hay demasiado zombi! ¡Uf! ¡Oh! ¡Un creeper! ¡Casi me mata! ¡Toledo, me muero, me muero! ¡Un creeper! ¡Casi me mata otra vez, pero bueno! ¡Pero por qué hay tanto bicho! ¡Cada vez hay más! ¡Cayuski! ¡Uf! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Voy por detrás, voy por detrás! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, todo el mundo! ¡Hay que se van los aldeanos! ¡Hay que se van los aldeanos! ¡Vale! ¡Uf! ¡Se me ha quedado sin munición! ¡Vale, venga! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No llego, no llego! ¡Tú! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Dale, come, 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 come! ¡Vaya, tío, me voy a matar a este! Es que vienen unos mineros, tío Hay unos que son mineros, tío ¿No hay como muchísimos zombies? No lo sé, no lo sé No sé qué maldición cae sobre este pueblo Pero esto es asqueroso ¡Dios! Siete horas después ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Dios, cabeza, hay más! ¡Está a punto de hacerse de día! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos, ya se acaba esto! ¡Estoy recargando, estoy recargando! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pero bueno! ¡Pero por qué hay tantísimos! ¡Dios mío! ¡Hay demasiados! Creo que es el peor momento de todo ¡O sea, a punto de hacerse de día! ¡Uf, uf! ¡Vamos, fuera, 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 fuera! ¡Hay demasiados! ¡Uf! ¡Come, come, come, come! ¡Tú puedes! ¡Recargo, recargo, recargo! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que me muero! ¡Tengo que recargar, tengo que recargar! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya es de día! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya tienen que morir solos! ¿Ya dejan de salir? Yo creo que sí, ¿no? ¡Yo ni más! ¿Hemos salvado el pueblo? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Fuera! Y este, este se estaba librando, ¿eh? Vale. ¡Y tú también! Muchísimo cuidado. ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Vale, ya está, te lo digo, ya está! ¿Ya está? ¿Lo tenemos? ¡Ya está! ¡Espera! ¡Venga, chaval, listo! ¿Qué pasa? Aquí hay otro trueno, aquí hay otro trueno. Pero está, se quedan solos, se quedan solos ya. Ya está, ya está, ya está. Ya se ha acabado. Ya no, ya no pueden venir más. ¡Morir, morir! ¡Ya no podéis venir! ¡Ya es de día! ¡Listos! ¡Ya no podéis venir! ¡Ya es de día, listos! ¡Moriréis todos! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Jardi! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me... ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Dé, puto mal! ¡No! ¡Jardi, para! ¡Jardi, que no! ¡Que yo no era un zombie! ¡Jardi! ¡Po siento! ¡Po siento! ¡Po siento! ¡Po siento!